Hola, ¿qué tal? Soy Marta Ramos, bienvenidos a este programa llamado Zona Musical. En este programa vamos a dar un repaso a los últimos éxitos internacionales de este año 2013 y vamos a comenzar con un vídeo que por supuesto ha sido número uno en YouTube. Esta es Zona Musical. Esta canción con la que vamos a abrir nuestra Zona Musical pertenece al cuarto álbum de estudio de Demi Lovato que lleva por título simplemente Demi. Her Attack, ataque al corazón, es la carta de presentación de este nuevo disco de la cantante y compositora estadounidense que lleva la friolera de 2115 visitas en YouTube. ¡Gracias! 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 Vamos a llevarnos nuestra Zona Musical hasta Los Ángeles, California, con un grupo que irónicamente se llama Maroon 5, aunque comenzaron siendo cuatro y ahora son seis. Vale, no me salen las cuentas Esta banda también tiene uno de los éxitos que más se han escuchado en 2013 Love Somebody And it's a heart pill for you to swallow Yeah, but if I fall for you I'll never recover If I fall for you I'll never be the same I really want to love somebody I really want to dance the night away I know we're only half the way there But you can take me all the way You can take me all the way I really want to touch somebody I'll think about you every single day I know we're only half the way there But you can take me all the way You can take me all the way Selena Gomez es archiconocida por sus múltiples facetas Es actriz, cantante, compositora, modelo, es novia de Justin Bieber Todos tenemos un pasado que nos gustaría olvidar Pero sobre todo es uno de los iconos más actuales de la música pop Come on, Selena ¡Suscríbete al canal! 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 Este galán cubano comenzó haciendo sus primeros pinitos en las telenovelas de su país Muchos de nosotros lo conocimos a través de la novela Más sabe el diablo En el que interpretaba el papel de Ángel Un chaval de barrio marginal que se enamora de su jefa La cual es interpretada por Gaby Espino Nada más lejos de la realidad Puesto que la actriz y presentadora es su actual pareja Él se ha decantado por el mundo de la música Se llama Giancarlos Canela Y nos regala este I Love It Llegó lo que esperabas Tengo muchas ganas de ti, mi amor Quiero hacer de todo Contigo, amor Puedo hacer esto Una y otra vez Una y otra vez Contra la paz Tú me gustas de los pies a la cabeza O en la silla Tú me gustas Tres de senta Come give it to me You got what I need Me gustas Tres de los pies a la cabeza I love it I love it I love it Tú me gustas Me gusta I love it I love I love I love it ¿Sabías que el nombre del oro más común usado mundialmente es Kesha? Sí, Kesha Como la cantante californiana que comparte junto al gran rapero de Black Eyed Peas Will I Am Este tema Crazy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi vida es para ti Lo menos que puedo hacer es escuchar Hazme a un lado y méteme Voy a escuchar tus historias de horror Deja que esta canción sea tu motivación Deja que tu vida sea una inspiración No puedes ocultar tu miedo en este coro para siempre Este es un fragmento de Fall Line de la banda Auguste Burk Red ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!